En primer lugar, es un procedimiento que está establecido en el tratado, se ha recurrido a este procedimiento, si mal no recuerdo, en cinco ocasiones. Lo ha hecho Estados Unidos en contra de Canadá, Canadá en contra de Estados Unidos, México y Canadá en contra de Estados Unidos y ahora Estados Unidos y Canadá en contra de México. O sea, es un procedimiento que se contempla en el tratado, es una consulta acerca de políticas que se presumen, contravienen lo establecido en el tratado. Hay un plazo para dar respuesta a esas consultas de un poco más de 70 días y luego, si no hay acuerdo, se va a paneles internacionales para que se dirima sobre el caso, quién tiene la razón, es un proceso. Nosotros vamos a llevar a cabo todo lo que nos corresponde y dejar de manifiesto que no hay ninguna violación al tratado y aclarar que podemos tener relaciones comerciales, pero nuestras políticas las definimos en México.